Y el día de hoy, como ustedes han podido ver, hemos hecho una visita a la planta de Guarnes, las obras que estamos haciendo, la ampliación que estamos haciendo en la planta de Guarnes. Hoy funciona con 200 megavatios con 5 tubinas en ciclo abierto. Y el propósito es llevarlo a 520, cerrando ciclos, instalando ciclos combinados acá en la planta. Como han podido ver ustedes, tenemos un avance muy importante, ya supera el 80% de avance. Finalmente, esperamos que esta planta esté lista para el primer trimestre del año 2019, con los 520 ya listos e inyectando al sistema interconectado nacional. Entonces, creo que en términos generales y un poco también la respuesta que hemos recibido de parte de los colegas argentinos, ha sido muy buena el hecho de estar acá y poder contarnos sus experiencias y la forma en que trabajan, como el sector eléctrico, y siempre la presencia de nuestro ministro que ha permitido realizar esta reunión y también poder contar con él durante la presencia de él durante todo este evento. Gracias. 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 Gracias.